La historia es una historia absolutamente real. Cuando comencé a vivirla, solo tenía 16 años. Caminemos Valentina es una historia de amor. Me pareció que es interesante que esta historia se sepa, se conozca. No es una película en contra de la iglesia, es una película en contra de la hipocresía de cierto sector de la iglesia. Y me parece que es importante que estas historias se conozcan para que no se repitan. El estreno de la película también coincide con 30 años de tu primer estreno, de tu primera película. ¿Qué le dirías al Alberto Lecci que comenzaba hace 30 años esta carrera? Es cierto, hace 30 años fue perdido por perdido. Y bueno, ¿qué le diría? Le diría que en la película número 14, porque esta es la 13, se pierda el miedo a los estrenos. Son historias que tienen que ser contadas. Es tremendo que sucedan. La verdad que es fuertísimo eso. Pero bueno, como decía, poder... Hubo mucho trabajo con Valentina, de muchas horas de videollamada, contándome su historia hasta donde podía, por supuesto, porque al final es una historia muy fuerte. Y bueno, yo nutriéndome de todas las emociones que fue viviendo Valentina a lo largo de su vida. Estamos muy emocionadas, estamos expectantes para ver cómo el público recibe esta historia o abrirle las puertas de nuestra vida y compartirles. Y bueno, estamos emocionadas y agradecidas. Muy emocionadas y bueno, agradecerle a todos lo que creyeron en esta historia y que pensaron que era posible contarla. Y bueno, como un mensaje de superación, de sanación, de alegría y de que es posible empezar una vida nueva después del sufrimiento. Sé cómo se sienten. Te ofrezco ayuda y contención. Caminemos Valentina, entonces, se estrenará este jueves con dirección de Alberto Lecki, que recién escuchábamos hablando de esta misma película. Y esta historia real, la escuchamos también a Sandra y a Valentina, dos ex monjas que a los 16 años fueron abusadas por la madre superiora. Y que aquí, en esta película, son interpretadas por Paula Sartor y Gabriela Robledo Azúcar, que en el presente están unidas en matrimonio. Bueno, dejamos entonces Caminemos Valentina.